¡Aplausos! Música ¿Cuándo llegaré? ¡Cuándo llegaré al madrugío! ¿Cuándo llegaré, llegaré? ¿Cuándo llegaré al madrugío? ¡Ay, el día en que no me mueras! ¡Ay, allí yo no os quiero ni al mundo, Tráiganme a Daniel Santo La sonora matancera A Celia la gran tonera Y que me encierren en Guantánamo Al son de un alegre canto Juan, no llegaré Juan, no llegaré al bohijo Juan, no llegaré al bohijo Juan, no llegaré, llegaré Juan, no llegaré al bohijo El día en que yo nací Ahí nacieron cuatro patrias bellas El día en que nací yo Ay, pero mira mamá buena Nacieron cuatro patrias bellas Nació Cuba, Panamá, Puerto Rico Santo Domingo y las nenas lindas La rica japonesita japonesa ahí Cuando, cuando, cuando Cuando llegaré, llegaré al bohijo Cuando, cuando llegaré, llegaré Cuando, cuando llegaré al bohijo Pacheco, yo estoy cansado Ay, no puedo caminar Ay, Pacheco, yo estoy cansado Ya no puedo caminar Me duele la cinturita Ay, pero mira mamá buena Me duele la cinturita Y eso a mí me va a matar Juan, no llegaré Juan, no llegaré al bohijo 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 ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré, pobrillo? ¿Cuándo llegaré? Ay, yo nací en el paradiso ¿Cuándo llegaré? Y me hicieron cantar ¿Cuándo llegaré? Y yo me atrevo a cantar ¿Cuándo llegaré? Así me veo que es parecido ¿Cuándo llegaré? Y así tú a lo visto ¿Cuándo llegaré? Antes de esto ya lo que sabía Para mí no, 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 no No hay once la de la vez Y yo, honesto, guerra cualquiera ¿Cuándo llegaré? Y así te me vuelves fiela ¿Cuándo llegaré? Quiero, quiero y me llevo la llave ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré, pobrillo? ¿Cuándo llegaré? Pero mira cómo diste ¿Cuándo llegaré? Ya la damasita vieron con ustedes El gran Pupi La Carreta 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 La Carreta